Estamos recorriendo los jardines lujuriosos. Ven además. Ven los lotos. Voy a hacer un zoom. Están viendo los lotos. Ya. Mira, tiene un gazebo pequeño para esta estatua. Vamos a seguir. Yo me quiero echar a estos pones. Los lotos blancos y los lotos rosas. ¿Tiene peces? Pero aquí no. Pero aquí no. Q&A ¿". No sé. ¿qúShe, ¿raguar le pregunté eso? ¿Qué? ¿cuánto precio? ¿ружaz过? ¿qué? El grande cuesta como 300 mil rupiah, bueno entonces seguramente es la mitad porque aquí nos cobra mucho en el área de hotel. ¿Dónde vamos a buscar el mercado? Sí, sí, el mercado lo grabó también. Sí, lo que está en este momento, yo tengo un columbio con el colombio, ¿verdad? No, no tengo columbio. ¿Có un colombio con el colombio? No, no, no tengo colombio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale a ver? ¿Yup?